Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Exactamente lo que mi conciencia objeta de la igualdad, yo soy profeta y por decreto afirmo que a nosotras se nos respeta, ya es suficiente, no nos pongan más bozal, educación sexual integral. Educación sexual integral, de esto sí se habla y hablamos en Café con Luber, en Radio Sónica, desde este proyecto de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos para visibilizar el debate y lo que está sucediendo con la educación sexual integral a lo largo y ancho de la Argentina. Y hoy nos acompaña María Laura Ribeiro, ella es bióloga, es doctora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, y bueno, estamos muy contentas de tenerte María Laura. Hemos escrito juntas distintos capítulos de un libro que está próximo a salir sobre derechos sexuales y reproductivos, y bueno, nos conocemos a través del Zoom en pandemia porque trabajamos en un curso en la Facultad de Derecho de la UBA que ha sido pionero, que seguimos dando sobre derechos sexuales y reproductivos. María Laura ha elegido como tema un tema que no es frecuente, pero que debe estar presente en la educación sexual integral, que es la preservación de la fertilidad y la necesidad de introducir esta temática en la educación sexual integral. ¿Por qué no nos decís por qué elegiste este tema y de qué va tu investigación vinculada a esta temática? Bueno, mirá, nosotros empezamos a pensar en la importancia de incluir la cuestión de la preservación de la fertilidad, porque bueno, nosotros en el laboratorio hacemos investigaciones en ciencia básica, pero estamos en contacto con centros de medicina reproductiva y con diferentes profesionales de la salud abocados a la medicina reproductiva, a la ginecología y a la obstetricia. Y lo que uno ve cuando empieza a escuchar las historias de las pacientes y de los pacientes es que hay como un vacío de información respecto a justamente que uno puede cuidar o preservar de alguna manera sus gametas, ya sea los óvulos o los espermatozoides, a lo largo de su vida. O sea, digamos, no solo pensando en lo que tiene que ver con una edad reproductiva más avanzada, como uno ve que va pasando, sobre todo particularmente en las mujeres, en donde hay bastante caída de la reserva ovárica con la edad, sino también en aquellas personas que por distintos motivos que están más relacionados a tal vez a una patología, pierden esa función reproductiva. Y lo que nosotras, digamos, pensamos es que lo que tiene que ver con el deseo de procrear, con la voluntad procreacional, con el deseo de tener un hijo, tienen que ser decisiones que vengan acompañadas de mucha información, de mucha contención, y que en todo caso, esa información se venga, digamos, recibiendo a una edad más temprana del momento en el que uno tenga que tomar esas decisiones. Porque, digamos, es importante el proceso que uno hace de incorporar esos conocimientos y de incorporar, conocer el propio cuerpo y cómo funciona y qué opciones tenemos disponibles para no tener que decidir sobre la urgencia, ¿no es cierto?, que, digamos, en el momento en el que uno pasa por muchas ansiedades, por muchas incertidumbres, y donde a veces tal vez la decisión que uno tenga que tomar ya sea tarde, porque ya hay otras opciones que no pudo tomar previamente. ¿Cuál es la franja etaria de la fertilidad biológica? Es bastante corta si se toma en cuenta, digamos, la edad reproductiva a la que nos estamos enfrentando, sobre todo las mujeres, que somos las que más perdemos, digamos, esa capacidad de fertilidad con la edad. Ahora se está viendo que los varones también tienen algún tipo de proceso similar, pero bueno, no es lo mismo que para el caso de las mujeres. La fertilidad, lo que se llama fertilidad plena de la mujer, está entre los 20 y los 30 años. Esa es la fertilidad plena, digamos, es cuando mejor reservo varicatenés, mejor calidad de los ovocitos. ¿Y los varones? Sí. ¿Y los varones? Y los varones están por ahí, lo que pasa que, digamos, no hay tanto estudio sobre los varones. Recién ahora están empezando a aparecer más estudios sobre los varones, digamos, hay toda una concepción que tiene un poco que ver con la estructura machista, tal vez de la medicina y del mundo en general, en donde lo que más se estudió fue a las mujeres, digamos, como responsables de la imposibilidad de procrear, ¿no es cierto? Entonces ahora se están ampliando esos estudios a los varones, y estamos viendo que, bueno, que con la edad los varones tienen espermatozoides, que a lo mejor pueden tener mayores fallas genéticas, peor funcionalidad, menor capacidad fecundante, pero la realidad es que todo eso está como en un boom de investigación, pero lo que más se sabe es de las mujeres y está más acotado eso para nosotras. Cada vez más las mujeres decidimos, si es que decidimos, ser madres a edades más altas. Yo ya, bueno, mi mamá me tuvo a mí a los 45 años, lo cual cuando me tuvo a mí fue una especie de locura. Yo tuve hijos a los 36, a los 41, y me molestaba muchísimo que me pusieran primípara añosa. La verdad que no me hicieron ningún tipo de chequeo para mi primer embarazo. Lo único que me recomendaban era tomar ácido fólico, pero ya avanzada en mi embarazo. Y la verdad es que sí me hicieron algún tipo de test o de investigación a los 41 o a los 40. Pero ahora yo supongo que las chicas más jóvenes tienen más información, incluso hay muchas chicas que preservan sus ovocitos, pero vos decís que hay cosas que podemos hacer desde chicas o desde adolescentes para mejorar nuestra calidad de ovocitos, o la calidad reproductiva, preservarla durante más tiempo de manera natural y no de manera... No, no, no. Eso no se puede. Ah, ok. Eso es un proceso biológico que nos va a pasar siempre. Lo que nosotras podemos hacer es tener acceso a información que nos permita pensar anticipadamente qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Porque la realidad es que preservar los ovocitos no nos garantiza que podamos ser mamás en el futuro. Digamos, la preservación de ovocitos es una técnica que tiene una buena tasa de éxito, pero que también tiene una tasa de fracaso importante, y que eso es importante también transmitírselos a las chicas, a las mujeres que decidan, digamos, seguir por ese camino si quieren postergar la maternidad. Entonces, esa es una información que tenemos, que sería buena tenerla de antemano, porque no está bueno llegar a los 35 a una consulta ginecológica en donde ni siquiera tenés pensado que querés tener hijos todavía, que digamos, ¿sabés qué? A partir de ahora, dale, porque si no, no van a dar la cosa. Además, ¿qué diferencia hay entre...? Cuando uno habla de óvulo y ovocito, ¿qué diferencia hay? Bueno, el ovocito, digamos, es lo que está dentro del folículo en el ovario, y el óvulo es lo que se forma una vez que se ovula y se pierde una parte de esa estructura que es el primer corpúsculo polar, y ya queda, digamos, el ovocito que va a ser fecundado, el óvulo que va a ser fecundado por el espermatozoide. O sea, lo que se protege cuando se criopreservan son ovocitos. Exactamente, exactamente. Lo que se hace es cuando se hace la punción folicular, lo que uno guarda son los ovocitos. María Laura, te agradecemos muchísimo. Como estas son pastillitas de reflexiones, nos quedamos con muchísimas ganas de preguntarte sobre más temas, pero este es nuestro bloque de Educación Sexual Integral, de esto sí se habla, y por supuesto podemos ampliar esto en la facultad y en otros espacios. María Laura Ribeiro, bióloga, doctora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, pasó por Educación Sexual Integral, de esto sí se habla, la ESI es ley. Así que seguimos en nuestras redes sociales, gracias a Fomeca, gracias a vos, gracias a Fomeca y a NACOM por ayudarnos, y a Radio Sónica por difundir estos micros de Educación Sexual Integral. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. ¡Gracias!